Hola mis amigos, qué alegría que podamos encontrarnos. Estamos en casa cuidándonos, pero bienvenidos para que conozcan las buenas noticias de lo que está sucediendo en la Asociación del Pacífico. Ante el avance de la pandemia COVID-19, la incertidumbre y el temor ha invadido la vida de muchas personas. Por eso los pastores han estado atendiendo a la hermandad usando diferentes medios, predicando, reuniéndose con ellos de manera virtual, animando, capacitando. Además, la asociación ha reunido a los hermanos en el culto de oración de los miércoles, la escuela sabática y el culto de adoración el sábado, y eso nos da un parte de unidad en todo el territorio de la Asociación del Pacífico. Nadie se imaginaba el impacto que tendría esta pandemia a nivel mundial. Son muchas las personas infectadas, son muchos los hogares que han sufrido y hay muchas personas que están pasando dificultades. Pero la iglesia, de manera silenciosa, está haciendo un trabajo muy especial y hoy queremos reconocer la labor que nuestros pastores y los distritos están haciendo para gloria de Dios. Por medio de este video queremos dar un reconocimiento especial a cada distrito de la Asociación del Pacífico junto a sus pastores. Comencemos con el distrito de Darién. Bajo el liderazgo del joven ministro Johan Osorio, ellos lograron repartir 17 mercados para beneficiar a varias familias por un valor de alrededor de 600 mil pesos. Agradecemos a los hermanos del distrito de Zuloé, bajo el liderazgo del joven ministro Dani Iván Díaz, que distribuyeron 70 mercados por un valor de 2 millones 190 mil pesos. Pero también tenemos que agradecer a los hermanos de Maranata, que se unieron con donativos y aportes, y bajo el liderazgo del pastor San Miguel invirtieron alrededor de 2 millones 300 mil pesos en ayudar alrededor de unas 55 familias. Del distrito central de Cali, bajo el dinámico liderazgo del pastor Puentes, les agradecemos que han dado con amor 4 millones 860 mil pesos, ayudando a los más necesitados y llegando a favorecer a 70 hogares. Con amor, el distrito de La Esperanza, bajo el liderazgo del pastor Jaime Moreno, llegó a beneficiar a 56 familias con mercados, con una inversión total de 2 millones 360 mil pesos. Agradecemos de corazón al distrito del Oriente, bajo el liderazgo del pastor Álvaro Díaz, que ha invertido en ayudas 1 millón 400 mil pesos, beneficiando a 35 familias. Pero también tenemos al distrito de Yumbo, que bajo el liderazgo del joven ministro Julián Rueda, se han entregado mercados de alrededor 400 mil pesos, beneficiando a 11 familias del sector. También agradecemos a los hermanos de Jamundí, porque allí se han invertido 2 millones 250 mil pesos, y bajo el liderazgo del pastor Rueda, han llevado aliento a 25 familias. Un trabajo abnegado ha realizado el distrito de Betel, que bajo el liderazgo del pastor César Rodríguez, invirtieron 2 millones 100 mil pesos, y este donativo llegó a beneficiar a 46 familias. Un reconocimiento al distrito de Chalón, que en el liderazgo del pastor Óscar Velázquez, han llevado 40 mercados, de los cuales la iglesia ha invertido 800 mil pesos. Muy agradecidos estamos con el distrito del Jordán, que bajo el liderazgo del pastor Gustavo Zapata y los ancianos de la iglesia, lograron beneficiar a 81 familias invirtiendo en mercados y ayudas, 3 millones 586 mil pesos. Y también reconocemos al distrito Nuevo Amanecer, que bajo el liderazgo del pastor Alexander Cruz, invirtieron 900 mil pesos para beneficiar a 19 familias en estado de indefensión. Un trabajo dedicado lo hicieron los hermanos del distrito de Getsemaní, bajo el liderazgo del pastor Helbert Sánchez, con una inversión de 1 millón 793 mil pesos para favorecer a 90 familias. Agradecemos el trabajo de los hermanos del distrito del paraíso, que bajo el liderazgo del pastor Leonardo Orozco, que con apartes de la iglesia y donativos especiales, lograron invertir 3 millones 10 mil pesos, con el cual ayudaron a más de 90 familias. Un gran esfuerzo realizaron los hermanos del distrito de Dagua, bajo el liderazgo del ministro Yesid González. Ellos lograron beneficiar a 20 familias y además han dado alimentos preparados, frutas y otros elementos, con una inversión de 300 mil pesos que los hermanos aportaron. Un reconocimiento especial para nuestros hermanos del distrito norte, que han invertido 4 millones 700 mil pesos y han beneficiado a 74 familias que estaban necesitando ayuda. Pero Palmira no se queda atrás. Por supuesto está el distrito de Genesaret, que bajo el liderazgo del joven ministro Juan Leonel Cardona, llevaron a ayudar a personas convivenes en un promedio de 10 mercados completos y unos donativos de 120 mil pesos. En el distrito central de Palmira, bajo el liderazgo del pastor Martín Álvarez, beneficiaron a 84 familias, con una inversión de 2 millones 915 mil 270 pesos. Gran esfuerzo han hecho los hermanos del distrito de Candelaria, que con su pastor Roger Mora, atendieron a 80 familias, con una inversión de 2 millones 265 mil 200. El distrito La Florida, con la ayuda de hermanos del campo, más aportes de algunos otros iglesias y hermanos, lograron reunir 1 millón 350 mil pesos, muchos mercados y lograron beneficiar, bajo el liderazgo del pastor Jairo Cruz, a 100 familias ayudaron. Y bajo el liderazgo del pastor Elin Riascos, el distrito del cerrito no se queda atrás, se hizo presente ayudando a 20 familias, con una inversión alrededor de un millón de pesos. Vamos a Buenaventura, el puerto grande de Colombia, allí está el distrito central. Con el apoyo del pastor Jason Andrade, el distrito invirtió 3 millones 750 mil pesos para ayudar a 97 familias. Tenemos también al dinámico ministro Víctor Márquez, que en el distrito Alfa y Omega entregaron 88 mercados y donativos especiales y beneficiaron, invirtieron para beneficiar a estas personas 2 millones 525 mil 640 pesos. Pero también está el distrito Bajo Calima, con el dinámico ministro John Edison Lazo, allí se beneficiaron 40 familias, con una inversión de 1 millón 170 mil pesos. Y también tenemos que reconocer al distrito de Emanuel, bajo la batuta del pastor Moisés Núñez, invirtieron 1 millón 650 mil pesos para beneficiar con ello a 64 familias. E igualmente el distrito de Manantial, con el pastor Jimmy Castalleda, llegaron a 21 familias con una inversión de 675 mil pesos. Podemos decir que la iglesia avanza en medio de la crisis, la iglesia cumple su ministerio. La cantidad de familias beneficiadas por los distritos fue de 1 mil 403 familias y los distritos invirtieron 50 millones 790 mil 110 pesos. Alabado sea el Señor. A la iniciativa de los distritos y al buen trabajo de los pastores, ADRA Aso Pacífico se unió y junto con un donativo de todos los obreros de un día de salario, logramos reunir 12 millones de pesos y con ello beneficiar a 350 familias necesitadas de la ayuda en estos momentos de crisis. Por lo tanto, si sumamos las dos cantidades, toda la Asociación del Pacífico benefició a 1 mil 753 familias con una inversión total en ayudas de 62 millones 790 mil 110 pesos. Alabado sea el nombre de Dios. A eso nos referimos. Cuando nos unimos podemos alcanzar más. Estamos pacificando, que es iluminando el territorio del Pacífico con la locura de la predicación.